¡Suscríbete al canal! Ah, nada, traigo partes electrónicas ¡No, vamos a ver, ábrele! ¡Órale! ¡Órale, morro! No, pareja, aquí no hay nada ¿Y eso que quieres tapado y qué? Son las partes eléctricas, jefe A ver, les tápalo ¡Ah, qué bonitas partes eléctricas, cabrón! ¿Qué, güey? ¿Por qué no me dijiste que traíamos drogas? Ah, pues yo tampoco sabía nada, esos son los de nosotros, esos son los de nosotros ¡No mames! ¡No, güey, espérate! Mucho gusto Germán Reyes ¿Cómo dices que te llamas? Abigail Me llamo Abigail Pues ahora me preocupas, ¿y no es esta mujer? Mira, tú que ahora ya se cree la emisaria de la muerte Pues yo creo que no vamos a tener más remedio que apoyar la cena Por favor, quédate A mi lado no te va a hacer absolutamente falta nada Tendrás todo lo que las mujeres pueden desear Autos Joyas Ropas de lujo ¿Qué más puedes pedir? Amor Oiga, don Germán ¿Va en serio la relación con esa mujer? Sí, ¿por qué? ¿Algún problema? Lo que pasa es que la acaba de conocer A ver, a ver, Mariano No empieces con tus cuentos de que estás desconfiando de ella No, pues usted sabe lo que hace ¿Y ahora qué pasa? Pues nada Llegó un momento de correo que nos debe quemar esos hombres ¿Tan pronto? Así es esto, Elisa Tú mejor que nadie lo sabe ¡Elvira, carajo! ¡Hay que dejarlo aquí! ¡Nos van a alcanzar! ¿Quiere dejarlo? ¡Ni quiera chingada! ¡Estamos amados, Germán Reyes! ¡Estamos amados! Si quisiera Ahorita mismo acababa contigo Como acabaron con mi hijo Pero antes Te quiero ver en la ruina, maldito desgraciado Me gustaría aprender a disparar No, no creo que al patrón le guste la idea ¿Te imaginas? No Pidnos lo que quiera menos eso, señora Porque si el patrón se entera que tuvimos algo que ver con eso No, no va a correr ¡Ni quitarlo, maldito! ¡Ayúdenme! ¡Ve por allá, ve por allá! ¡Mate el potejo! ¡El dinero! Se lo llevaron, señor Se lo llevaron ¡Sí, hija de mí! Pero muchacha, ¿por qué no me avisaste que venías? Primero déjeme presentarle a un gran amigo Gracias a él, esta pesadilla terminará Él trabaja para don Germán Reyes ¿Por qué me puedes decir que haces este tipo aquí? Gracias, don Germán ¡Alberto! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!